Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Jacqueline Taurel. Bueno, os voy a presentar unos de fin de carrera. Están situados en el puerto actual de La Coruña. Esta zona ha sido elegida para desarrollarlo debido a que la actividad que hay en él va a ser trasladada a un puerto exterior, el puerto de Punta Langosteira, dejando así un gran vacío para la ciudad de La Coruña. Os voy a presentar mi proyecto, se llama OPEISHE, recuperando la identidad de Coruña. Como punto de partida se hace un análisis previo de la ciudad, en la que se analizan un poco los intereses de esta. Bueno, el puerto de La Coruña es el de mayor volumen mercantil en Galicia, mueve más de 14 millones de toneladas anuales. Por esto, hoy en día, la cantidad de barcos en el puerto es excesiva. Al norte del puerto, en donde está el puerto deportivo, entran barcos deportivos de pesca, mercantiles y demás tipos. Se analiza también el viario de La Coruña, que como se puede observar, tiene unas carreteras radiales que conectan el interior de la ciudad y unas carreteras que lo atraviesan conectando con el resto de Galicia y España. Como podemos ver, en el centro, se concentra el tráfico en el centro de la ciudad debido a la cantidad de camiones que acceden a este centro en horas punta. En cuanto a los límites, en La Coruña existen unos límites muy marcados, una topografía muy pronunciada en la zona norte, cercana al mar, generalmente de zonas rocosas, exceptuando la playa del Riazor, que si pudiese apuntar, ahí, la playa del Riazor. En el interior tenemos una topografía muy marcada por la naturaleza y luego al oeste, el puerto, que es la zona más plana, pero que no existe conexión física ni visual del ciudadano con el mar. La ciudad de La Coruña está rodeada, como podemos ver, prácticamente de zonas verdes, sin embargo, en la zona del puerto, al existir este vaciado, no existe una conexión de este espacio verde. Se estudia como punto de interés los mercados, que como podemos ver, se concentran en la zona norte y en el interior de la ciudad, sin embargo, en esta zona del puerto pesquero no existe esta actividad. Y bueno, los usos del puerto actual, al norte está el puerto deportivo, luego hay una zona de ocio, la zona pesquera está aquí en el centro y en el sur, en la zona de la arcena de Oza. Luego tenemos, hoy en día, la zona del puerto industrial, con los graneles, la planta petrolera y el tren de mercancías. La problemática que se... Bueno, detectamos dos problemas principales en el puerto de La Coruña. La lonja actual, que es esta de aquí, actúa como un muro para la ciudad, evitando las vistas, tanto las vistas como el acceso físico al mar, al agua. También existe una desconexión del espacio público debido a este punto, que es donde está la lonja actual. Otro problema es la cantidad de camiones que acceden al centro de la ciudad y que generan un tráfico en horas puntas, como he comentado antes. Tras la detección de los problemas, se propone como estrategia principal el traslado de la lonja actual al puerto de La Darsena de Oza, que es hoy en día utilizada como el puerto pesquero, liberando así el centro de la ciudad de este uso y concentrando los usos que se mantienen, que sería el deportivo y el pesquero, cada uno en una zona del puerto. El principal objetivo de la propuesta es el de recuperar el puerto como espacio público para el ciudadano. Por tanto, se generará un parque verde, como habíamos dicho, existía una desconexión del espacio verde, por lo tanto se genera una continuidad del espacio verde en la zona del puerto y una recuperación del límite, generando un paseo que conectará el puerto deportivo con el puerto pesquero. Se propone liberar la ciudad con este traslado de los camiones, generando una conexión directa de estos camiones con el resto de Galicia y del país. Y por último, se propone una rehabilitación impuesta en valor de la edificación que existe, hoy en día generando un programa alternativo de equipamiento para poder así conquistar el espacio público del puerto. Se genera, por tanto, en la zona norte se mantiene el espacio deportivo, una zona de parque público, de espacio público, una zona en el codo del puerto de ocio y deportivo, aquí una zona de escuela relacionada siempre con la pesca y por último, al final del paseo, el puerto de la darsena de Oza, donde se situará la lonja. Por tanto, se generará un skyline a través de los barcos a lo largo del puerto de la columna. La implantación de la nueva lonja nace de la idea de generar un espacio nuevo para el ciudadano. Por tanto, se plantea una continuidad del paseo, que venía por aquí, del paseo planteado mediante una plataforma elevada al aire libre. La generación de la lonja resulta de un proceso de adaptación de escalas y actividades. El punto de partida será, por tanto, cómo conseguir la convivencia de espacios públicos de mercado de ocio con un mercado de pescado en continuo movimiento. Este paseo se convierte en esta plataforma y continuará como un paseo elevado que debajo de él albergará el uso que existe hoy en día en la darsena de Oza, que son de almacenes y casetas para los pescadores. Aquí podemos observar el acceso peatonal al... ...el acceso de camiones por el interior. Y aquí la plataforma elevada, cómo continúa la plataforma elevada y los usos de almacén y de pescadores. La estrategia, por tanto, se basa en saber entender y recuperar la geometría de una lonja típica que conocemos, que se entiende como un modelo válido en el que la logística externa e interna encajan para un perfecto funcionamiento. Y en segundo lugar, al presentarse este gran sólido, se propone una estrategia que lo talla y que entiende la disposición de los programas como una extracción de la masa que este volumen nos proporciona. El programa principal se establece en gran parte en la... ...esta de aquí. Es aquí donde encontraremos los cuatro grandes vacíos, el de mercado y las tres de la zona de subasta. La primera está destinada a un mercado, del que se beneficiarán los pequeños comercios y luego las tres grandes salas que están destinadas a la sala de subasta que posteriormente tendrán una zona de limpieza del pescado y de carga del pescado a los camiones. Por tanto, el recorrido del pescado será desde el mar, entrará en la zona de subasta para posteriormente ser limpiado y sale por los camiones. Y sin embargo, el recorrido del peatón será de izquierda a derecha, recorriendo las salas del mercado y de las salas de subasta. Esta planta se equipa de espacios para la almacén de maquinarias, así como de... ...de refrigeración para la almacén del pescado y también tiene un espacio de aparcamiento de camiones con aparcamiento suficiente para equipar a ella. La planta primera, esta es la planta destinada al público, al peatón. El paseo se eleva, como habíamos dicho antes... El paseo se eleva, como habíamos dicho antes, generando una plataforma que entra en la lonja, creando así una conexión entre el exterior, esta zona de aquí, y el interior, mediante el espacio público. Esta plataforma será la responsable de almacenar el programa sucio de la lonja, como habíamos dicho antes, toda la zona de limpieza del pescado y de los camiones. Y se generará a través de esta plataforma el acceso al edificio y a lo largo del edificio actividades relacionadas con el espacio de la planta de abajo. En esta plataforma se genera una serie de perforaciones para permitir el acceso de luz a la zona de camiones. Y en cuanto a los núcleos de comunicación, como podemos ver, se observa claramente que están pensados como si fueran grandes zapatos que van a sujetar la cubierta del edificio. La segunda planta del edificio... Aquí podemos ver en esta imagen la plataforma y cómo la segunda planta del edificio va a estar sujeta por estos grandes núcleos y aquí, como el espacio del exterior accede y hay esta relación visual entre el espacio del interior y el público de la planta superior. En la segunda planta del edificio está destinada a un programa complementario con la laja que en este caso se ubicarán las oficinas de administración del centro, las de la autoridad por el programa en esta zona de aquí y una zona de laboratorios de investigación dedicados a la investigación de temas relacionados con la pesca como puede ser la cultura. Esta planta se accederá a través de estos núcleos de comunicaciones bueno, no es de acceso público para el ciudadano sin embargo, se podrá acceder para visitas a la zona de investigación, etc. Esta planta también tiene una zona destinada a las oficinas para los pescadores y una zona de descanso temporal para estos. Esto es una de las salas de subasta como podemos ver el gran vacío generado en el edificio de triple altura por aquí está la sala de visitas y en la planta de arriba toda la zona de oficina Bueno, en estas secciones podemos observar el funcionamiento de la lonja en la de abajo la del mercado este es el mercado de la lonja donde por detrás se almacena están estas grandes salas de almacenamiento y la zona de carga del pescado y en la planta de arriba una zona de mercado también que puede salir al exterior temporalmente si hay buen tipo y en la sección de arriba también se puede ver esta zona de subasta por donde accede el pescado luego posteriormente se limpia y se carga al camión y en la planta de arriba la zona de laboratorios y oficinas. En cuanto a la maquinaria necesaria para el proceso para el funcionamiento del edificio en un primer momento en la recepción del pescado se utilizará las carretillas elevadoras posteriormente pasará a la zona de subasta donde se pesa y se etiqueta el pescado y se coloca en la zona de subasta posteriormente se limpiará etiquetará empaquetará y luego sale al camión y bueno a Madrid o no en cuanto a la materialidad la vasta dimensión del edificio así como la presencia idea del mismo reclamaba un trabajo con un material sólido y robusto como el propio edificio que tuviese la fuerza de oposición al vacío generado por ello se opta por la utilización del hormigón que eleva el volumen por medio de los núcleos de carga así como de los núcleos de comunicación que hacen pilares fundamentales de este edificio son estos los núcleos se entendía desde un primer momento como la ocupación de un espacio industrial pero no por ello se quiso obviar las posibilidades que este lugar podía ofrecer por lo que se trató de materializar el proyecto solo con hormigón y vidrio en conclusión con este proyecto se pretende buscar la relación de una actividad ajena al ciudadano como es la pesca con este mismo por lo que se tiene en cuenta a la hora de proyectar los espacios del edificio logrando así reforzar la aparición del ciudadano en espacios poco habituales reforzando a su vez la identidad y la presencia de la pesca en la coruña aplausos aplausos Muchas gracias por la expresión muy concisa y muy desplazadora. Tengo un montón de preguntas. Yo creo que, primero, ¿cómo se sube al pinto? ¿Solamente si uno viene desde el paseo marítimo o hay un acceso, digamos, de la zona? Existe un acceso peatonal en la zona de aquí, pero no sería el acceso principal peatonal del edificio. El acceso peatonal, sí, se intenta reforzar la idea del paseo a lo largo del... ¿Y si uno va de compra a un mercado, cómo accede? Se accede en coche, se accede por el interior por debajo, donde están los aparcamientos y el acceso por debajo. Y luego, ¿la decisión de ubicar el mercado hacia allá, hacia el mar, hacia la ciudad, hacia ese... Bueno, teniendo la idea del mar y de que el mercado también yo quería que en la planta de arriba se pudiese generar un mercado temporal al aire libre, se elige la idea de potenciar la esquina de la plataforma, logrando así un espacio más visual con el mar. Eso me puede convencer. Bueno, entonces, bueno, yo creo que el ritmo tiene grandes bajas, o sea, algunos puntos muy interesantes y otros puntos más débiles. Creo que el esquema funcional está muy bien adaptado, las circulaciones, como... Bueno, incluido el esquema, excelente, yo creo que las circulaciones están en los focos. Creo que hay matices que no están claros. Por ejemplo, si uno tiene forma perpendicular al ritmo, paralelo al ritmo, en la ciudad, aquí, ¿cómo llegas? Creo que no hay suficiente desarrollo de relaciones entre el ritmo y el objeto. O sea, el ritmo es un objeto que posa sobre un ritmo, pero no está suficiente resuelto esas relaciones, tanto a nivel tónico, como a nivel de circulaciones. Entonces, creo que eso sería, digamos, el punto más débil de la propuesta. Creo que también, como el ritmo es muy grande, no llega a ser un mandúrico o ejercicio de módulos repetitivos, aunque está claramente desarrollado, más que más estructurado. Entonces, yo diría también en el desarrollo del edificio, a lo mejor, mayores sutilezas, como está articulado. No creo que está más, simplemente está como muy duitote, muy esquemático, en el buen sentido. Pero creo que no llega a ser, a lo mejor, todo lo que podría ser. Y luego también, cuando vemos las secciones, por el ritmo, el ritmo está sin desarrollo. O sea, en una estructura, en un lugar gigante, en esos urgenarios, en esos urgenarios que están ordenados ahí, yo creo que toda su energía ha estado expuesta en el objeto, en el edificio, y no tanto en el entorno, porque eso sería, digamos, un espectro más a desarrollar. Y eso se revela tanto en la esquina, en las canseñas, que es la esquina huesta de a qué límite llega el límite, y dónde deja de ser límite, y dónde deja de ser límite, y dónde deja de ser vacío. Entonces, el edificio se macla con su entorno, pero no de todo. ¿Más preguntas? Luego también, los espacios interiores, que claramente están diferenciados por usos, son el mismo espacio. Entonces, a lo mejor también ahí hay una manera de distinguirlos entre ellos, porque claro, el mercado no es el mismo que la sala de despiece, no es el mismo que la sala de carga y descarga. Entonces, a lo mejor tiene que haber mayor, no diferenciación espacial, que creo que es correcto este concepto de sección. Yo creo que la idea básica está muy potente, pero sin embargo, en cómo está, digamos, articulada la siguiente capa, el nivel, a lo mejor, de iluminación, de señaléptica, de grafismo, de color, de cómo hacerlo más o menos al usuario. Pero me parece que se queda como en un edificio brutalista y podría ser más cercano a esos conceptos que creo que has esclimado en la presentación. Gracias. Creo que se ha dado la prueba. Gracias. 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 ¿Qué tal estás? Ya, mejor. Bueno, enhorabuena por estar aquí. Bueno, Danielín, creo que has hecho un buen proyecto. Has hecho un proyecto completo. Has abordado un problema complejo y has sabido dar una solución respondiendo a esa complejidad y una solución bien armada. Y además creo que lo he defendido muy bien. A mí me gustaría hacerte unos apuntes que son más bien consejos para que, bueno, que te pueden servir, digamos, para el inicio de la carrera profesional, que nos ha empezado ahora ya como rito. A mí me falta una pequeña cosa. Me ha faltado que nos hubieses introducido en la emoción de la banca. ¿Qué sitio tan bonito? Una banca. Un lugar donde hay un movimiento tremendo, de trasiego, de personas, de pescado, de sonidos. Tu proyecto ha estado como un poco sordo, ¿no? Le ha faltado el ganadío que existe ahí, ¿no? Que nos hubieses llegado a emocionar con eso. Nos ha faltado la emoción de la banca. Y fíjate que me ha parecido curioso porque la investigación, que está muy bien, acerca de la forma, sin embargo, en tu discurso ha quedado un poco apartada, porque tú sabes que lo importante es la lonja. Qué bonito hubiese sido haber hecho una investigación sobre lonjas para ver de qué manera Yagelin es capaz de proponer una lonja contemporánea, una lonja del siglo XXI, frente a las lonjas del siglo XIX, las lonjas del siglo XV, o sea, toda la historia de las lonjas, Yagelin llega y hace una nueva propuesta. Me ha faltado eso. Porque claro, Adam te ha comentado una cosa que es interesante, es decir, la posición de una lonja, tradicionalmente, es un filtro. Es el barco, el muelle, la lonja, la ciudad. Y así es como que estaba colocada la lonja que existía antes. Y tú has detectado un área de oportunidad, ese espacio ocupado de la lonja, diciendo, bueno, si quito la lonja, genera un espacio, digamos, amplio, para que la ciudad, digamos, quede ese filtro en medio y pueda generar otra forma de utilizar ese ámbito. Pero claro, Adam te ha dicho una cosa que está bien, y es que en el momento en que tú has alejado eso, has convertido a la lonja en una especie como de centro comercial. Ya ha perdido, digamos, ese vínculo necesario que tenía con la ciudad, en la que la ciudad iba a la lonja, se nutría, o, digamos, lo que entraba a la lonja iba directamente, se repartía o salía a un sitio más lejano, y se ha convertido en una especie como de edificio un poco no te quiere decir que has hecho un centro comercial, pero como un edificio un poco más entre expositivo, vamos a la lonja a pasar el día, y ese alejamiento quizás sea una cuestión que habrá que estudiar en relación con la forma en la que se encena y la forma en la que se conecta con la ciudad. A lo mejor se ha quedado un poco desconectado. En ese sentido, también, ha habido una parte del comienzo de exposición que me ha parecido magnífica y es el motivo por el cual te llevas la lonja a ese lugar. Sin embargo, hay una cosa que el proyecto no ha evidenciado, no ha evidenciado con claridad, y es, yo quito una lonja de un sitio, genero un área de oportunidad y la llevo a otro lugar. Me hubiese encantado ver, tener una imagen de tu edificio desde el lugar donde has quitado la lonja. ¿Entiendes, no? Al final, uno espera emocionarse con un montón de situaciones. Uno, ¿por qué razón haces una lonja? Dos, ¿por qué razón mueves el edificio? Y eso es una cuestión que al que ve el proyecto, cuando tú tengas que vender un proyecto a un concurso o a un cliente, va a necesitar que le enamores de alguna manera. Porque hay una cuestión y es que la solvencia la tienes. Y eso no hay duda que el proyecto la tienes sobrando. Y poco más. Hay una parte del proyecto que a mí habría que repensar un poco, que es que esos grandes vacíos que al final son los vacíos que generas en el podio, al final esos vacíos son como mirillas, o sea, uno es un vacío y lo quieres asomarse, ¿Qué habrá ahí? ¿No? ¿Habrá un estuario o unos peces y unos camiones? ¡Ojo! ¿Qué emocionante hubiese sido encontrarse a lo mejor otra cosa? O que no estuviesen o que fuesen de otra manera. En cualquier caso, no hay duda que al caminero le has dado el gusto de tener luz natural. Eres un hombre emocionante, ¿eh? Ya has salido. Enhorabuena, ya eres arquitecto y has hecho unas posiciones de vida. Bueno, querida compañera Jacqueline, porque ya lo eres, me ha sorprendido muy gratamente tu proyecto y como últimas palabras de lo que te voy a poder transmitir todavía siendo profesor tuyo, pues quiero felicitarte todo lo que está muy bien en tu proyecto que me parece que son muchas cosas. me parece muy interesante la manera en la que tu proyecto forma parte de un todo y haces una primera operación que me parece muy inteligente de quitar un edificio que se posiciona paralelo a la línea de costa con lo cual efectivamente forma una barrera a poner un edificio que se posiciona perpendicular a la línea de costa por lo tanto en ningún momento elimina esa visión o esa conexión mar-ciudad. A mí eso me parece un acierto también me parece un acierto que te lo lleves del centro para llevártelo a un sitio donde es principio y fin es fin de un recorrido vamos a dar una vuelta por la ciudad y llegamos al sitio donde el fin del paseo tiene sentido porque tenemos una atracción más y podemos ver cómo se produce el inicio de la llegada del pez a la ciudad de la pesca y a mí eso me parece que es muy interesante y que genera un punto de atracción en la ciudad de La Coruña que probablemente otras ciudades no tienen cuando vas a la ciudad de Tokio una de las visitas obligadas es ir a la lonja del atún a las 5 de la mañana a ver cómo venden los atunes y a lo mejor aquí podría pasar lo mismo cuando hicimos la visita a La Coruña fue la verdad es que un momento muy atractivo luego quiero decir que tu estudio de investigación es muy sugerente el tema de la materia ahora dada con los referentes que traes me parece que están por un lado bien escogidos bien analizados y luego al final bien traspuestos a tu proyecto y eso también me parece que da sentido al documento parece que realmente no es una obligación sino que cuando uno investiga cosas y coge y recibe información luego eso le sirve para armar un proyecto y que eso sea coherente y además eso lo has hecho desde un tablero de juego que es muy modular que es muy cuadriculado que aparentemente podría parecer muy rígido sin embargo has sabido jugar muy bien con él quitando poniendo sustituyendo y yo creo que eso es otro valor y como sabes que a quien modula Dios le ayuda pues tu proyecto está ayudado por Dios porque está muy modulado luego también me parece que la distribución de los recorridos es muy adecuada o sea que hay un recorrido casi casi como en los aeropuertos en los aeropuertos sabéis que están los que llegan y los que se van y en ningún momento puede haber contacto una vez que has pasado la línea de frontera porque ya se supone que estás limpio ya no llevas armas ya no llevas cosas y aquí pasa lo mismo con el pez que viene y el pasajero que viene a visitarlo creo que está muy bien separado no solamente en flujos sino también en alturas me parece un acierto luego la relación y la proporción que hay entre espacios servidores y servidos también es muy correcta destinas una parte muy importante de tu proyecto a espacios que son muy útiles con usos que todos ellos aparentemente son muy necesarios en ese lugar el tema de las oficinas ya en la parte de arriba con esa visión distinta la parte de la gente que viene y que disfruta del lugar la parte de recepción en la zona de lonja creo que está muy bien o sea que todo el programa es muy creíble y eso es bueno hace que el proyecto sea deseable y además que sea probable es un acierto normalmente no es sencillo elegir los programas que combinan bien en una sola cosa te haría dos breves preguntas o dos anotaciones que yo por aquello de que hay que decir algo que los arquitectos nunca nos quedamos a gusto con lo que hacemos pero son muy menores la primera es los lucernarios que has abierto a la zona de camiones vienes de hacer una especie de lengua verde que llega hasta tu edificio y cuando uno abre lucernarios lo que tiene que plantearse es para qué sirve este lucernario y hay lucernarios que sirven para dar luz y tiene una dimensión y hay lucernarios que sirven para dar vistas cuando el lucernario es tan grande como el que tú estás haciendo lo que estás haciendo es dar vistas entonces claro lo que tenemos debajo son las cabezas tractoras de los camiones pues que no es muy sexy la verdad y sin embargo a lo mejor ese juego que tú querías hacer que está muy bien de dar luz a la parte de abajo para tener luz natural a lo mejor podría haber ese parque llegado hasta allí y alrededor de unos lucernarios mejor desmenuzados pues haber generado espacios que permitan luz hacia abajo y que ese parque no tenga la sensación de llegar a un sitio que de repente es una esplanada muy grande y a lo mejor poco amable y sería con el mismo juego con el que has trabajado y tal y el otro es también en el tema de los lucernarios de la parte de arriba los que dan a la lonja que entiendo que eso está abierto tiene vidrio y tiene algún tipo de protección solar vale, vidrio lo digo porque los peces son muy sensibles lo habréis visto en las pescaderías y además habitualmente lo están regando para que se mantengan frescos entonces en los fotomontajes que haces que son muy atractivos aparece la luz entrando ahí a machete entonces si tú pones los peces y de repente está entrando la luz a machete en mitad de los peces pues probablemente pasaría entonces el control de la luz es una de las cosas que los arquitectos tenemos que manejar con soltura y es muy fácil de resolver o sea las dos cosas creo que serían fáciles de resolver no obstante quiero decir que bueno y luego ofreces unas visiones de la ciudad que son muy atractivas desde el edificio y hacia el edificio me parece que eso está muy bien resuelto y hay una unidad de grafismo en todo el proyecto que me parece que también está francamente bien o sea que yo solamente tengo que decirte que tenemos arquitecto y que enhorabuena porque está muy bien aplausos y que enhorabuena y que enhorabuena y que enhorabuena